¿Ese está aquí? ¿Ese está aquí? Determinación de los puntos de muestreo en la falda sur del volcán para el análisis de las cenizas. Nos encontramos en la carretera hacia Fuencaliente intentando bordear la colada para establecer una zona de muestreo de alcance de cenizas en el borde sur de la isla con los pertinentes análisis. Para ello, nuestro objetivo es conseguir una serie de puntos que nos permita ver tamaño de ceniza, composición de la ceniza y espesor de la ceniza en función de la distancia a lo que sería la fisura eructiva.